Fíjame esto. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí Aleluya mis manos levantaré Aleluya, mi alma te lavas de lujo y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanándole heridas levantando arcaídos su gloria está aquí su gloria está aquí y su gloria está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí y su gloria está cayendo y su gloria sobre mí y su gloria tocaré y su gloria está cayendo y su gloria está cayendo y su gloria está aquí y su gloria está aquí tu gloria está aquí, sí señor, tu gloria, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, aleluya, tu gloria está aquí, tu gloria señor, tu gloria está aquí, gloria al señor hermano libro parece que es un problema técnico es verdad no tenemos llamada